A la hora de definir una fachada flexible o adaptativa, creo que lo más importante es lo mismo que para cualquier otra fachada. Y eso quiere decir que lo más importante son las personas. Lo que ha de ser una fachada es proporcionar habitabilidad, confort y, si puede ser, algo de emoción. Entonces, en este sentido, las fachadas adaptativas o flexibles lo que deberían hacer es ser mejores a la hora de que fuera una habitabilidad incrementada, que se viva mejor o que se genere una emoción diferente o mayor. Ese es el reto. ¿Cómo se hace? Lo que hay que ver. Pero, en cualquier caso, yo sí que creo que lo que se debe evitar y lo que es más importante es que una fachada adaptativa no sea solo un despliegue de pirotecnia tecnológica para solucionar problemas sencillos que se pueden resolver de una manera mucho más simple.